Fiebre de Golf TV es presentado por... Bienvenidos sean todos a una edición más de Fiebre de Golf Premium por Market View. Gracias a todos ustedes que cada semana pues esperan este contenido que hacemos con muchísimo gusto para el deleite de todos ustedes y también de que se enteren de todo lo que pasa en nuestro golf no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional. El contenido de hoy vamos a hablar de inmediato que han pasado cosas súper interesantes como nuestra tercera parada del Golf Channel Amtour celebrada en Canabé con 87 jugadores participando y de verdad agradezco muchísimo el apoyo que me han dado y le han dado al tour los jugadores. La verdad es que han hecho suyo el tour y estamos en Punta Blanca porque Punta Blanca recuerden que hace alrededor de un mes y algo anunció lo que iba a ser su primera feria inmobiliaria un exitazo, un gran paso por parte del club pero también fue celebrado el date la feria date que cada año congrega a las principales entidades dominicanas y extranjeras del turismo y naturalmente pues estuvimos por allá pero hay algo bien interesante que sucedió allí y yo quiero compartirlo con todos ustedes porque Joel Santos en su discurso de inauguración presidente de Azona Ores enunció algo muy interesante que tiene que ver con nuestra disciplina, con el golf y cómo impacta el golf, nuestra economía y también la economía del turismo. Es lo que vamos a ver a continuación de inmediato para entrar en materia y que ustedes sean testigos de lo que sucedió en ese gran evento de inauguración del date 2018. Adelante. Nuestra oferta complementaria turística también se enriquece cada año. Somos el destino de golf unido en el Caribe con 25 cantos de alta calidad para mencionar algunos y muchos de ellos diseñados por aclamados arquitectos mundiales como P.D.I., Tom Farshaw, Jack McClough, Robert Trent Jones, Gary Player, Nick Farnham, Nick Price y Greg Norman. Este año por primera vez en el país se realizó una parada del PGA Tour en Punta Cana Reservant Club y seguirá celebrando este evento durante los próximos tres años. Un verdadero hito para la República Dominicana. En mayo, en playa dorada de Fuerte Plata, se celebrará en Fuerte Plata Dominican Republic Ocean, una ronda del PGA Tour Latinoamérica. Sin dejar de mencionar además que la final del torneo latinoamericano amateur se estará celebrando en Fuerte de Celenro, Casa de Paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ford Ranger Tecnología para un mejor desempeño y mayor capacidad El Campo Cana Baby del Hard Rock Hotel recibió 87 golpistas del Polk Channel Amtour República Dominicana en la celebración de la tercera parada del Tour que ha llegado para convertirse en el más competitivo del país. Todo el que le gusta el golf quiere una competencia sana, pero a la vez disciplinada, organizada, con todo el criterio que debe tener el golf en la República Dominicana. Yo soy de lo que digo, siempre lo he mantenido, que el golf es lo más parecido a la vida. Como tú eres en el golf, tú eres en la vida, en los negocios, como tú te desenvuelves. Y lógicamente, este es el ejemplo más idóneo para representar el golf en la República Dominicana. La tercera parada se enmarca dentro del calendario regular del Amtour, prestando cuatro eventos más en los que los jugadores podrán seguir agregando puntos similar a la FedExPo. Esta parada tuvo como característica que dos de los flights tuvieron que definir el ganador vía desempate por muerte súbita en el hoyo 18, agregando esto más emoción, nervios y competitividad al torneo. Los ganadores fueron... Cifril Paret, campeón de la Championship Flight. Pedro Peña, campeón de Palmer Flight. Osvaldo Luis, campeón de Hogan Flight. Johnny Ballista, campeón del Saracen Flight. Aris Díos Fernández, campeón Jones Flight. Sandy Félix, campeón del Sneak Flight. Marcos Malespin, campeón Senior Hogan Flight. Rafael Encarnación, campeón Senior Jones Flight. Soy Miru Fernández, campeón... Es decir, el cliente del Lexus es un cliente que juega golf. Estar aquí con nuestros clientes es parte del estilo de vida que nosotros vendemos junto con la marca. Y nosotros nos sentimos felices con ustedes. Para nosotros es un orgullo realmente estar aquí, compartir con los clientes, darle la mano, desearle buena suerte y que vean que no solamente compran una marca, compran todo un estilo de vida. En mayo estaremos compitiendo en Punta Blanca. La quinta parada va en La Cana en junio. Cerramos la temporada regular en julio en Eagle Estate. Y el gran cierre de dos días que será en agosto en el Corales Gulf Forest. Sede del Corales Punta Cana Resort and Club Championship. Primer evento del PGA Tour en la República Dominicana. ¿Aún estás a tiempo de unirte al tour más emocionante y competitivo del país? Inscríbete enviando un email a la dirección que ves en pantalla. Co-Channel Amtour RD. El más alto nivel de competencia en el país. Bien, regresamos a su segundo segmento de Fiebre de Golf Premium. Y miren, les decía al inicio del programa que poco a poco el Golf Channel Amtour ha ido creciendo. Tuvimos nuestra tercera parada. Increíble lo que sucedió allí en un campo tan competitivo como Canabay, con 87 jugadores participando. Me siento muy bien, me siento bendecido por el hecho de que los golfistas han asumido de muy buena onda lo que está sucediendo alrededor del Golf Channel Amtour. Gracias de verdad y gracias naturalmente, como dije en el segmento de inicio, a nuestros patrocinadores. Debo resaltar a los patrocinadores porque han creído en este proyecto que yo creo que apenas está despegando. Yo creo que nos falta mucho Golf Channel Amtour. Y entiendo que hemos venido a llenar un segmento que no lo existía en el país, no estaba presente. Ese segmento de competencia, pero puntuable. Que se nos ha ido un poquito de las manos y que a tanta gente le gusta el hecho de solamente ir a jugar golf por el hecho de competir. Imágenes del Golf Channel Amtour les dejo en la continuación de Fiebre de Golf Premium para que sean testigos desde sus casas y por su vida, sus televisores, de lo que sucedió en Canabay. Fiebre de Golf Channel Amtour. 113. 113. 113. Y dijo, compa, ¿cómo yo me inscribo en el tour? En la clase, me inscribiste y yo, ¿no? El tour 7 viene en el primer lugar. Increíble. Es increíble. Está más fuerte, cabrón. La verdad es que esto es dura. Tú no juegas bien, pero disfrutas bien. Porque es que la tensión, el campo... Y ese feliz libro, porque de la noche para dar lo mejor de una. Se oyen uno de premios. Las huellas... Mierda, mierda. Yo me puse a estar nervioso. Eso sí, que eso era un milagro. ¿180 mil dólares? Se oyen uno. Ven, también las regalos aquí mismo. Yo me voy montado. Bueno, yo estoy en el tour porque yo como joven me gusta la competencia. Que se sienta aquí en el tour. Se juega muy buen golf. Y se compite entre muchos jugadores. Y estamos jugando... Como se juega internacionalmente el golf. Y se está aprendiendo bien. Me gusta el golf chanel Arturo. Debo de felicitar a Ferio Olivo y a todo el equipo de trabajo, porque lo hemos pasado muy bien aquí en Harro Café. Realmente la calidad de los jugadores. Pero la calidad en el evento, en la organización. Yo creo que es uno de los mejores de la República Dominicana. Uno de los mejores, no. El mejor de la República Dominicana. Lo felicito. Me gusta el torneo porque es una parada donde se juega individual. No es en pareja. Me gusta competir fuertemente solo. ¿Fue derecho o surdo? En pareja. Yo soy surdo. Me tienen como el mejor surdo de Bonao hasta ahora. Y próximamente del país. ¿Cuánto surdo de Bonao? Uno solo. Uno solo. Dove? Ne茲cia Roca. uno solo. Uno solo. Uno solo. Uno solo. Uno solo. Un saludo. Uno solo. Un saludo. Uno solo. Suelo. Debo de Bonao. Uno solo. El fondo. Uno. Eso. A Poca shark. Ford Ranger. Tecnología para un mejor desempeño y mayor capacidad. FIEBRE DE GOLF PREMIUM 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 FIEBRE DE GOLF FIEBRE DE GOLF PREMIUM FIEBRE DE GOLF FIEBRE DE GOLF FIEBRE DE GOLF PREMIUM FIEBRE DE GOLF PREMIUM